hola saludos a todos los seguidores de miami tenemos una noticia de última hora y es una muy mala noticia para todos esos cubanos que tienen i2 20a acaba de salir la decisión de la corte de apelaciones de inmigración sobre el argumento de la residencia con i2 20a que argumentaba que el parol condicional que se les daba era una admisión de los eeuu válida para aplicar la ley de ajuste cubano pues la corte de apelaciones ha fallado a favor del gobierno lo que quiere decir que rechaza el argumento de la residencia para las personas con i2 20a según en la decisión no es una admisión no es una inspección hecha por las autoridades por lo tanto no es elegible para ajustar el estatus bajo la ley de ajuste cubano y lo que dice la orden es que las personas que están bajo esta en esta categoría pues puedes buscar otros otros métodos para eliminar la deportación así que esta noticia de última hora acaba de salir este es el documento de la corte que la abogada claudia que necesaria nos acaba de enviar y vamos a estar haciendo con ella un vídeo en una hora y media dos horas más o menos explicando qué quiere decir exactamente esta decisión de la corte qué significa qué consecuencias trae para todos esos cubanos que tienen ellos 20 a los que tienen sus casos abiertos y los que los que y los que están pendientes así que vamos a tener toda la información más tarde pero la noticia oficial es que la corte de apelaciones ha rechazado el argumento de los vídeos 20 a si era una mala noticia para todos esos cubanos que están esperando vamos a ver cuáles son los próximos pasos la abogada clave organizar es para estar con nosotros en breve explicándolo todo saludos a todos estén pendientes no se pierdan el vídeo hacer a las 3 de la tarde si podemos lo hacemos antes pero estén pendientes no se pierdan este vídeo que vamos a tener toda la explicación saludos a todos y gracias por suscribirse al canal